Pilar Alegría inauguró en Alcañiz el VI Congreso Internacional de Humanismo que se va a celebrar estos días en la capital bajo aragonesa. La consejera de Innovación destacó la importancia de este tipo de eventos para dar a conocer el territorio a través de la cultura. Acompañada por el alcalde de Alcañiz y por el presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Alegría inauguró el VI Congreso Internacional de Humanismo que este año rendirá homenaje al profesor Eustaquio Sánchez Salor. Con él se pretende poner en valor la importancia de las humanidades en la sociedad actual. La consejera destacó la apuesta de su Ejecutivo por este tipo de iniciativas. Poner de manifiesto una vez más nuestra apuesta por la provincia de Teruel, por el campus de Teruel y concretamente también por la ciudad de Alcañiz y en este caso apoyar este magnífico Congreso de Proyección Internacional como es el Congreso de Humanidades que por supuesto me invitaron a abrir la inauguración y lo hago encantada. Creo que cuando hablamos seguramente del método científico muchas veces nos miramos siempre a la parte científica y a veces puede quedar relegada esa parte humanística y creo que se están haciendo importantes trabajos en labor humanística como es prueba de ellos este Congreso, como digo tiene proyección internacional. El alcalde Juan Carlos Gracia destacó también la importancia que supone para Alcañiz la celebración de este Congreso una edición más teniendo en cuenta que las humanidades forman parte de nuestro día a día actual. Alcañiz se convierte nuevamente en una capital internacional, en este caso del humanismo. Ya se venían realizando el Congreso Nacional en la ciudad de Alcañiz y en esta ocasión tenemos la oportunidad de recibir este séptimo Congreso Internacional de Humanismo en homenaje al profesor Nuestaco Sánchez y por lo tanto como digo muy satisfechos una ciudad acostumbrada ya a realizar este tipo de congresos, eventos internacionales, eventos de carácter mundial y por lo tanto como digo es lo que va a mantener vivo, va a mantener viva la ciudad y esperamos que el gobierno de Aragón siga apostando. Por su parte el presidente de la Diputación Ramón Millán aseguró la apuesta de su institución por este tipo de eventos, algo que dijo desconoce la sociedad. Que la Diputación Provincial está en todos los ajos, nunca mejor dicho porque hace un momento lo hablaba con el director que no es normal que una diputación esté financiando todos los institutos que está financiando además de la UNED y además de colaborar con el campus como ha dicho en el discurso. Yo creo que tenemos que hacerlo saber a la gente. Durante seis días Alcañiz se convierte en la capital mundial del humanismo con la presencia de más de un centenar de expertos. El Congreso organizado por el Instituto de Estudios Humanísticos cumple este 2015 25 años de su primera edición. En esta ocasión habrá 47 ponencias, 122 comunicaciones y se defenderán dos tesis doctorales.